Un cordial saludo comunidad educativa e interactiva. Bienvenidos a este, su taller 6 de Plan Lector, de esta secuencia de 7 talleres basadas en el libro El niño con el pijama de rayas de John Boyle. En esta oportunidad veremos cómo transformarte en un crítico literario. Pues bien, para hacerlo en la descripción del video de antemano te comento, he dejado unos enlaces de personas que en la web, más exactamente en YouTube, se dedican a hacer este tipo de actividad. Son expertos, son personas profesionales en el ámbito de la literatura y tienen unos parámetros o unos protocolos establecidos para elaborar una crítica literaria. Pues bien, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a los puntos de desarrollo, en este caso particular el único punto que tiene una serie de ítems de este taller de Plan Lector. Bienvenidos. Transformándote en Crítico Literario Análisis detallado de la obra solo para expertos Cuando hablamos de crítica literaria, es importante aclarar, como decía en el taller 5, que no se trata de hacerla popular o denominada coloquialmente criticonería, la búsqueda de defectos, la búsqueda de detalles negativos en una obra. No, debe ser un análisis objetivo que parte de una realidad, sin duda alguna, la realidad de haber leído el libro. Muchas personas pretenden ser críticas en materia de literatura sin conocer la obra, solo se basan en rumores, en lo que otras personas dicen o en el peor de los casos, en memes. Vamos a mirar de manera muy detallada, de manera muy seria, cómo hacer una buena crítica literaria. Aquí te ofrezco algunos tips. Estos son pequeños consejos muy prácticos que establecen una línea entre lo subjetivo y lo objetivo. Pues bien, arrancamos con el cursor, voy a ir mostrándote. Lee la obra completa. Yo creo que esta es la regla de oro, la regla reina. Una persona no puede pretender ser crítica literaria si no ha leído la obra, solamente por rumores o comentarios, o por lo que se diga del autor. Una vez que hayas leído la obra a conciencia, de forma analítica, de forma muy interiorizada, podrás tener una perspectiva holística o completa de la obra en sí. Vamos a la siguiente, sea objetivo o sea objetiva. Cuando uno es objetivo, está analizando los hechos per se, y en este caso particular está analizando la obra en sí. Los comentarios externos nada tienen que ver en esta cuestión. Bueno, vámonos aquí a lo que está en la pantallita que los chicos están viendo. Dice, sé fiel al texto, critica la obra real, no la que deseabas. Y aquí es importante establecer una buena frontera entre los deseos, los anhelos, la subjetividad, los gustos y las tendencias del lector y la obra que ha creado el autor. Hay finales que no dejan satisfechos a muchos de los lectores, y por ende se lanzan con piedras y con todo tipo de cosas, metafóricamente hablando, a atacar la obra. El autor crea la obra, pero no se trata en la mayoría de los casos o en la totalidad de una obra que anhele cada lector. Es decir, no podemos dejar contentos, si somos autores, si somos escritores, no podemos dejar contentos a la totalidad de la audiencia. Eso es casi imposible. Bueno, vamos a la siguiente. Sin prejuicios. Vas a abordar la obra, no debes tener prejuicios por comentarios que visten. Que alguien dijo que era un libro espectacular o que otra persona dijo que era terrible. Nada de ello. Debemos ir con la mente completamente en ceros para hacer la medición y el análisis. Recuerda, análisis es la palabra clave en todo esto de la obra. Olvida a la persona. Solo es el autor. Y esto es muy interesante. Porque en la historia de la literatura hemos tenido autores que llevan una vida personal con ciertas particularidades. Escucha unos comentarios. Edgar Allan Poe era alcohólico, Ernest Hemingway. Bueno, una cantidad de autores. Otros han utilizado drogas. Otros han sido malos esposos, malos padres. La pregunta en sí es, ¿y eso qué tiene que ver con la obra? La obra es la obra. El artista deja de ser una persona en el momento en que crea la obra. Y la obra cobra vida dentro del mundo literario per se. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces no podemos atacar al autor porque tiene ciertas condiciones de vida. La vida personal del autor debe quedar completamente al margen de su creación literaria. Y lo que se debe analizar es la obra en sí. Sin entrar a criticar o a señalar, juzgando aspectos personales del autor que no nos interesan. Otro detalle que está por aquí en este lado. Ustedes lo pueden apreciar. Analiza la acogida que la obra ha tenido. Más bien eso sí tiene relevancia. ¿En tanto a qué? Y voy a aclararlo. La obra ha tenido adaptación a serie. Ha tenido adaptación al teatro, si era simplemente narrativa. Ha tenido una adaptación cinematográfica. Ha sido un best seller. ¿Cuántos miles o millones de ejemplares se han vendido a nivel mundial? ¿A cuántos idiomas se ha traducido? ¿Esto qué quiere decir? Que ha sido exitosa. Y por ende no podemos ignorar o cerrar los ojos ante una realidad de un libro que, si bien es cierto, pues detrás de todo están los intereses comerciales. También no se puede ocultar. Ha tenido gran acogida entre la audiencia. Ha tenido un gran gusto. Bueno, vamos a mirar a continuación los parámetros de esta actividad única, que te será sencilla, pero que deberás elaborar con mucho cuidado para que la hagas de la mejor manera posible. Actividad única de este taller. En contraste con la actividad que hiciste el periodo anterior, esta vez deberás crear un video análisis crítico de la obra leída para plan lector. Para que te guíes sobre cómo hacerlo, a continuación se te darán los enlaces de algunos youtubers dedicados a esta labor. Recuerda que aquí abajo, en la descripción del video puedes mirar, ahí te he dejado los enlaces para que entres y mires cómo lo hacen esas personas que ya tienen bastante experiencia, bastante cancha en este aspecto. El video blog deberá cumplir con los siguientes parámetros, muy atento, muy atenta, porque estos parámetros son fundamentales para que te quede bien. Primero, deberá ser claro, bien pronunciado y con buen manejo del lenguaje corporal. La mala cara, la pereza y el desgano provocarán que no sea un clip atractivo y motivador. Echa cuidado con eso. Segundo, evita el spoiler. No se trata de adelantar el final y echar a perder el suspenso. En vez de ello, deja iniciado a tu espectador. Pilas con ese detalle, no se trata de salir a contar todo. Como el meme este de Homero Simpson que sale del cine contando todo. Ay, al final el personaje talco. No digas nada, por favor. Número 3. Menciona aspectos clave de la obra. Eventos cruciales de la trama, pasajes llenos de intriga o acción, entre otros. Que se note que leíste el libro en su totalidad. Eso es fundamental. Número 4. Genera curiosidad. Qué rico, la curiosidad es la madre de la inteligencia. Revela detalles íntimos del autor. La fecha de publicación, la acogida de la obra, las versiones posteriores y demás aspectos interesantes. Ojo, quiero hacer una aclaración con esto. Cuando yo digo que menciones aspectos íntimos del autor, esto va a ser como un bonus, como una ñapa o como un extra. Llamémoslo así dependiendo de donde lo estés viendo. Y desde la perspectiva que lo entiendas. Debes hacerlo como un complemento. No se trata de la parte principal. La crítica de la obra es la crítica de la obra. Si quieres aderezar como ponerle cerezas o frutitas a un pastel, ya eso lo vas a hacer de esa manera que te estoy diciendo. Curiosidades sobre el autor. El autor se fue a vivir tres años a un lugar apartado para inspirarse y crear la obra. En fin. ¿De acuerdo? Bien. Número 5. Detalles. La vida está en los detalles. Menciona características de los personajes, época, cultura, creencias y demás aspectos de la ambientación de la obra. Recuerda, despertarás suspicacia en alguien para que se vuelva fan de la lectura. Siempre el objetivo que debe subyacer es ese. Dejar la curiosidad, dejar la intriga para que la persona quiera averiguar por medios propios de qué se trata eso de lo que le están hablando. ¿De acuerdo? Hay que dejar sembrado el germen de la curiosidad. Y debemos ser autores y actores a la vez. Las dos cosas. Autores y actores. De el proceso de libertad a través de la lectura. Es lo más lindo y lo más bello que hay. Es hermoso. Un viaje al lugar que quieras sin efectos secundarios negativos. Solo positivos. Solo bellos. Una vez creado el clip, lo enviarás al sitio dispuesto para tal fin. Ya se dispondrán los sitios a nivel institucional para que tú envíes ese clip. ¿Listo? Bueno. Cualquier inquietud, de todas maneras, en los comentarios yo voy a estar muy pendiente para atenderlos, chicos. ¿Listo? Así que no hay ningún problema. Estaré muy pendiente de ustedes. Por esta oportunidad hemos llegado al final. Este servidor se despide deseándoles éxitos y lucidez mental. No olviden que ya nos queda un taller para finalizar con todo el proceso de plan lector. Nos veremos en el taller número 7. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!